¿Cómo te va Nelson? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, ¿en reuniones permanentes? Sí, como siempre. No, no, nada de más que lo de siempre. Lo de siempre, donde para no ser la excepción, complicaciones, Nelson, por más que puntualmente no abarca tu función, pero todo este tema, ¿verdad?, relacionado con la venta de entradas, que recién decía Pillo Larrea, va a comenzar a venderse, por ejemplo, para el partido de Peñalol al tanque. No, no, eso lamentable, ¿no? Bueno, para mí, ¿no?, el hecho nomás del tipo de venta de entradas, yo calculo que va a bajar un 50% la venta. O sea, como más que los tiempos que dicen que después la gente está acostumbre, ojalá que sea solo el 50%. Y aparte de los otros problemas que dijiste Pillo Larrea, la semana que viene tenemos un lío tremendo de Peñalol y Liverpool. En Pervedere, claro. Claro, porque como se hace la venta de entradas, la hinchada de Peñalol puede sacar entradas en la tribuna de Liverpool, sin ningún problema, más barata, y te va a llenar la tribuna de Liverpool de hinchada de Peñalol. Y cuando Liverpool ha cuidado los últimos cuatro encuentros, ha hecho que la gente, digamos, de Liverpool y sus tribunas se vendiesen con carnés de Liverpool en la sede de Liverpool, para que no se mezclaran. Como lo ha hecho el profesor Sporting también. También, también. Y claro, no, te dije Liverpool... Sí, no, no, está claro. ...el partido que se viene esta semana, pero va a pasar en todos los partidos. Que no se juegue en el estadio, ¿no? No, la verdad que a mí me parece... ¿No estás de acuerdo? No, para nada. Y bueno, el tema de no haber digitado el clásico, sabiendo el problema que se tenía, ¿no? En cuanto a lo que se viene ahora el fin de semana para estos partidos que están previstos, bueno, todo lo relacionado a cómo están las canchas y todo, todo en condiciones para comenzar el campeonato desde ese punto de vista de la función de ustedes, ¿no? Sí, sí, en ese sentido no hay problema. Oscar. Teníamos un problema ahí con los vedores, pero el tránsito se fusionó, por lo menos para esta semana, por un viático que están pidiendo, la Comisión de Seguridad y los vedores y todo, eso es completamente el horario, y no se les paga ni el omnibus, y son muchachos o personas que van cinco o seis horas a un partido, ¿no? Tienen que permanecer dos horas antes hasta dos horas después de los encuentros. Y bueno, me presentaban una nota diciendo de que no iban a actuar más, bueno, logramos conciliarlo, y bueno, vamos a tratar de conseguir el viático. Sí, Pillo. ¿Me lo puede pasar un segundo a Nelson? Sí, sí, ya te lo estoy colocando auriculares, te está escuchando Nelson Telias. Un querido abrazo, Nelson, feliz 2017 para vos, para tu familia, que no tuvimos chance de comenzar antes. Me quedé pensando en algo que me dijiste, porque es como decís vos, por ejemplo, en el caso de Liverpool, normalmente en su sede social, como pueden hacer otras instituciones, cuando del local reciben a un equipo grande, a través de la sede social, le venden a la gente de Liverpool, perfectamente conocen quién está sacando la entrada, perfectamente lo saben, y pueden identificar el nombre y apellido de quien retira esa localidad para la tribuna de Liverpool. En función de esta nueva reglamentación o este nuevo sistema, contale y profundicemos un poquito a la gente, ¿por qué vos decís que cualquier hincha de Peñarol yendo con su cédula de identidad al lugar donde se va a expender la localidad puede sacar perfectamente para la tribuna donde en teoría tendría que estar la gente de Liverpool? Sí, sí, la gente no está identificada. Yo voy a un hábitat, saco la entrada para la tribuna de Liverpool y está, presento la cédula. Claro, no está identificada como hincha de un equipo. Lógicamente. Me pasa que hay cosas que no se piensan. Lo que me queda claro es que para nada está de acuerdo con este nuevo sistema que se pretende implementar. Hay muchas cosas del decreto que lamentablemente no estamos de acuerdo. Yo personalmente, ¿no? Sí, sí. Hay una serie de situaciones. Por ejemplo, hay palquistas o butaquistas. Por ejemplo, el caso Nacional, yo tengo entendido que ahora de Chandy la reunión que tenía era con el vicepresidente de Nacional Álvaro Paz que pueden llevar a un acompañante. Y nadie se fijó o pensó que ese acompañante tiene que estar identificado. Entonces, ¿cómo identificás vos a un acompañante que quizás 10 minutos antes puede cambiar? Lógico. No, 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 no tiene... No hay forma clara de ver las cosas. No, no, lamentable. Nelson, lo último que te consulto. ¿Cómo tomás esta designación de Rafael Peña como el nuevo jefe de seguridad de la asociación? Bueno, recién me acabas de presentar el señor Peña, no lo conocía. Y, bueno, quedamos reunidos la semana que viene. Bien. Un ejemplo del decreto que nos pasó ayer. Según el decreto, la policía o el ministerio va a nombrar la cantidad de guardias privadas para cada partido. Esperamos ayer, cuando nos reunimos con los clubes, vino la policía, no tenían ni idea. No sabían. ¿Y cómo se entiende? Y, bueno, no se entiende, no se entiende. Hacen un decreto, fijan una posición y después no hacen la posición. Bueno. Yo creo que hay situaciones que son... Hay que dejar un poquito de silencio para que la gente saque sus conclusiones. Sí, por supuesto. Nelson, te agradecemos mucho, gracias por estar. Me doy cuenta que, y además te conozco, por más que lo hacés de una manera un poco jocosa, estás re caliente. Sí, señor. Sí, yo que lo tengo enfrente, corroboros, pillo. Abrazo grande, Nelson. Hasta luego.